Las primeras dos personas de tu equipo y que llegan también al 21%, ellos van a recibir su cheque de $1,000 y tú recibes un cheque de $2,000. Cuando la tercera persona de tu equipo llega al 21%, recibe su cheque de $1,000, tú recibes uno de $3,000. La cuarta persona llega, forma su equipo, se desarrolla al 21%, recibe su comisión de $1,000 y tú recibes un bono de $4,000. Cuando seis personas de tu equipo, de tu línea directa, llegan al 21% y reciben su bono de $1,000 cada uno de ellos, tú recibes un bono de $6,000. Todos en Oriflame tenemos un título conforme vamos avanzando en el plan del éxito de Oriflame. Con seis grupos al 21%, tú obtienes el título de diamante. Vas a ver, este, cobrado premios en efectivos por $16,000 y en este momento estás ganando alrededor de $700,000 pesos al año, que son aproximadamente $60,000 pesos al mes. Les pregunto, ¿les servirían $60,000 pesos al mes? ¿Les servirían para cumplir algunos de sus sueños $5,000 dólares al mes? Porque es más o menos el tipo de cambio que está ahorita, más o menos lo que estarían ganando. En este momento, imagínense que ustedes logran desarrollar un equipo con seis grupos al 21%, vamos a decir, en unos cuatro años. Desarrollan un equipo al 21%, están ganando aproximadamente $60,000 pesos al mes. Su negocio es heredable. Es un negocio que es heredable en vida incluso. Así que si ustedes, cuando estén en este nivel y cuando estén en el título de diamante y estén ganando $60,000 pesos al mes, y si les cuesta mucho trabajo administrar ese dinero, y si acuerdan que una vez en la sala virtual escucharon a un muchacho ahí, muy dicharachero, y ustedes quieren y deciden así heredarme su negocio, yo con mucho gusto se los administro. Con mucho gusto, en serio se los digo, yo les puedo administrar su negocio. Yo les paso mi nombre desde completo en un momentito para si me quieren considerar cuando quieran tomar esa decisión. El venga me está dando carrilla, ya dice, de este muchacho, claro que sí. Viejos los cactus y ahí están bien paradotes todavía. Bueno, vamos a desamuernos un poquito de este lado. Siempre me preguntan, Salvador, ¿cuál es el mejor productor y flame? Bien, sí es cierto que el shampoo HairX, el que ayuda para evitar la caída del cabello, es el mejor productor y flame. No, yo siempre he dicho y tengo una demanda muy grande contra, tengo un reclamo muy grande contra y flame. Yo siempre he dicho que ese shampoo llegó demasiado tarde en mi vida, yo lo debía haber empezado a usar hace 10 o 12 años, no sé cuánto. Entonces imagínense, para mí, yo siempre lo he dicho, el mejor productor y flame es su plan del éxito. Ahorita hablábamos de llegar al nivel de diamante, yo sé que en la lámina no se aprecia muy bien, pero el nivel de diamante en Oriflame es el primer escalón en amarillo en esa escalera. Entonces imagínense si en ese momento no estamos ni siquiera a la mitad de la escalera y ya estamos ganando más de 60 mil pesos al mes. Ya cobramos bonos en dólares por 16 mil dólares, ya estamos viajando, ya tenemos la oportunidad de viajar a destinos exclusivos de forma internacional. Pues imagínate todo lo que les espera de ahí para arriba. A mí se me hace muy impresionante, siempre he dicho que el plan del éxito de Oriflame es la oportunidad más grande que todos podemos tener. Podemos tener a lo que podemos aspirar en esta compañía y lo que se me hace más padre es que no tenemos que voltear nosotros a ver. A mí me encanta cuando en Oriflame podemos decir que es una oportunidad que llegó para nosotros y que tenemos grandes, grandes ejemplos aquí mismo en nuestro equipo de personas que lo han logrado. Bueno, la señora Julia Guzmán, que es la señora que aparece del lado, bueno, del lado izquierdo en la pantalla. Es la señora número dos del mundo, es una señora de Mazatlán, Sinaloa. Mariela Lourdes, que obviamente todos estamos en el equipo de Diamante en adelante con Mariela, que tiene el título ejecutivo, que tiene 12 grupos al 21% desarrollados, que lo hizo en dos años. Son ejemplos que tenemos aquí mismo en nuestro equipo, son ejemplos que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, son ejemplos de personas que lo lograron y que no tenemos que voltear a ver. Es que dicen y cuentan que hay una persona en... ahorita que estamos viendo las Olimpiadas, ¿qué les gusta? No, hay una señora de Kumundú, que es la número uno de Oriflame, o la número dos de Oriflame, o la número diez de Oriflame, que ni siquiera sabemos si es cierto o no. Son personas de las que estamos nosotros en su equipo y es algo que a mí me parece fabuloso, ¿verdad? Para invitar a nuestros amigos y que escuchen su testimonio o el testimonio de estas personas desde cualquier punto de la República a través de esta sala virtual. A mí me parece algo genial que podamos hacer cada vez. Y ahorita por ahí, escuché, ¿cómo puedo invitar? No escuché, porque no los escucho, pero digo, leí en el chat que decía... Dice, bueno, contesto primero una pregunta y después contesto, les comento lo que les iba a decir. Dice, al entrar en la página, ¿en dónde veo mi nivel de porcentaje? María de Jesús, es muy sencillo revisar tu nivel de porcentaje cuando entras a la página de Oriflame. Déjala que cargue completamente, te va a salir una pantalla, casi siempre sale donde te piden que contestes una encuesta. Cierra la pantalla esa y en la parte central de la página vas a ver, dice, información de mi negocio, si no me equivoco. Y ahí te dice de forma inmediata los puntos que llevas acumulados en ese catálogo. ¿Cómo? Creo que, no recuerdo quién fue la persona que preguntó ahorita, que decía, ¿cómo puedo invitar a otros hombres? ¿Cómo puedo invitar a más hombres a que se integren a mi equipo? Primero que nada, los hombres somos muy, muy visuales. Este, les puedo asegurar. Entonces, apóyense en cosas como las que estoy buscando, estoy repasando, requiero volverles a enseñar la foto que les enseñé al principio. Una foto que a mí, obviamente, me dejó con el ojo cuadrado. Apóyense en cosas como estas. Imagínense y pregúntenles a las personas, a los hombres que quieran invitar, si les gustaría ellos en algún momento aparecer en un catálogo rodeado de modelos y con un cheque de 100 mil dólares. Yo creo que esta foto es una foto muy, muy poderosa. Este es el catálogo 5. Yo siempre lo traigo conmigo. La verdad, lo traigo ahí en mi maleta de Oriflame. Siempre lo traigo. Es un catálogo que nunca sale de mi maleta, porque yo creo que es un catálogo que también me ayuda a vender este proyecto de una forma muy sencilla. Yo siempre he dicho que este negocio es de actitud, más que de actitud. Yo no necesito saber si los productos son de Europa o son de Uruapan. Yo no necesito saber si las cremas tienen ácido hialurónico que reduce y genera colágeno. La verdad, yo no necesito hacer eso. Si yo puedo presentar el negocio con entusiasmo, si puedo presentar el negocio de una forma sencilla, de una forma de decirle, sabes que si eres consumidor y ya eres consumidor de los productos y solamente lo que tienes que hacer es cambiarte de marca para que recibas un beneficio, yo creo que eso es más que suficiente. Les voy a platicar una anécdota. No me quiero colgar mucho ya más en esto. Ya estamos a punto de terminar, pero esta es una de las anécdotas que me pasaron con unas personas de mi equipo de una forma fantástica. Inició un equipo de trabajo en Tijuana. Todo fue a larga distancia. La verdad, yo invito a un muchacho desde aquí en Mexicali y él invita a su prima de Tijuana. La muchacha empezó de una forma muy entusiasta, pero fueron unos días en los que nosotros, por alguna razón o por otra, no podíamos en ese momento trasladarnos a Tijuana para apoyar a la muchacha, pues con presentaciones, para apoyarla, para desarrollar su equipo. Pero ella empezó con mucho entusiasmo y con mucho ánimo. Entonces le habla a una amiga y le dice que quiere ir a platicarle de unos productos muy padres que conoció. Pues esto y el otro, ya saben lo que todo mundo dice cuando traemos el entusiasmo de que cuando empezamos a invitar a las primeras personas. Entonces Chayito, que es el nombre de ella, pues llega a la casa de esta muchacha a la que había contactado. Entonces cuando llega, pues la muchacha como le dijo productos y te voy a enseñar, que olvídate que esto y que lo otro, pues le tenía la casa llena. Imagínense que ustedes llegan, que de hecho todavía ni siquiera habían hecho su primer pedido. Invitan a alguien, llegan a la casa de esa persona y les tienen la sala llena de las personas que tiene de invitados para ustedes, para que le platiquen del producto, ¿verdad? Pues entonces Chayito con mucho entusiasmo empieza a platicarles y a decirle, no, pues que son productos muy buenos y que son productos europeos y que están bien suaves. Pero pues ella no sabía mucho, o sea, ni siquiera había recibido un solo pedido, o sea, estaba inscrita y nada más, o sea, no pasaba de ahí. Entonces, pues ya saben, gente, las personas, algunas de ellas, pues empezaron a entusiasmar y empezaron a preguntarle cosas. Entonces le empezaron a preguntar, oye, ¿y de dónde son los productos? ¡Oh, los productos son buenísimos! ¡Los productos son europeos! Le dice, son muy buenos los productos. Sí, pero ¿de dónde son? Pues, este... Híjole, a ver, ¿de dónde son los que usan faldita? Y le contestó una señora, le contestó otra persona. De Escocia. Pues de por allá son. Pues de por allá son, sí, de por allá son. Entonces a lo que me refiero, la anécdota es que a mí me pareció. Este Chayito termina con ocho personas reclutadas en la última semana de su primer catálogo. O sea, ella empieza en la tercera semana de catálogo. Recluta ocho personas. De las ocho, cinco hacen su primer pedido. Esto fue en catálogo seis o siete de este año. Pero a mí lo que me parece fantástico, pues ella como con su entusiasmo logró que las personas se reclutaran. No se ocupa más. No se ocupa más. No se ocupa saber de mucho de un negocio interiormente. Las personas se inscriben a nuestro equipo por nosotros. Por lo que nosotros podamos, la confianza que les podamos transmitir. Entonces, a mí me parece fabuloso cómo este negocio nos ha dado oportunidad a eso. ¿Sabes qué? Me están cayendo súper bien. Mira, pruebe esta crema para el sol. Pruebe este producto. Este lo uso yo. Eso es poderosísimo cuando nosotros podemos decir, este es un producto que uso yo. Este shampoo me ha gustado más que este otro. Este desodorante me fascina que no deja marcas en la ropa. O todas las ventajas que conocemos de los productos de Oriflame. Ustedes son mucho más expertos que yo. Entonces, siempre tengan sus productos clave para cuando vayan a presentar esto. Bueno, volviendo ahora sí al carril. Y decíamos, Oriflame tiene una propuesta para nosotros no solamente de vernos bien, de ganar dinero, también de pasarla bien. Es una oportunidad excelente para conocer, para hacer nuevos amigos, para conocer a muchas personas, viajar por todo el país, viajar por nuestro país. Los que ya tuvimos la fortuna de experimentar un viaje con Oriflame. Sabemos que Oriflame se asegura que tengamos un trato de primera. Vamos a participar en eventos de belleza y actividades muy emocionantes. No todos los eventos tienen necesariamente que ser de belleza. A mí me encanta ir a las presentaciones de Oriflame y ver cómo se esmeran porque recibamos no solamente la información que tenemos que recibir, sino que tengamos eventos de primera, ¿verdad? Entonces te la vas a pasar muy bien aquí. Te la vas a pasar muy bien. Vas a tener la oportunidad de conocer tu país. De cuando desarrolles tus primeros equipos al 21%, también de tener el privilegio de tener viajes internacionales. Seis personas del equipo de Diamante en adelante que acompañan a Mariela en esta ocasión a Estocolmo. Yara, mi esposa. Lupita García, Marisela, Patti Váez, también de acá de Mexicali. Y Coco, que no tengo el placer de conocerla de Piedras Negras, que también viaja en Estocolmo. Entonces imagínense tener la oportunidad de pasártela muy bien. Coco junto con Mariela. Y digo, le hablo con mucha confianza, aún sin conocerla. Pero incluso van a tener la oportunidad de estar en una cena con la reina de Suecia. Pues imagínense la oportunidad, no solamente conocer el mundo, lugares exclusivos, sino que aparte todavía le puedas, desde ahora sí que, codear con la realeza. Entonces, a ver, ¿quién quiere entonces el próximo viaje que nos toque a nosotros? ¿Qué sorpresa nos van a esperar en Punta Cana el año que entra? No sabemos, pero pues hay que estar preparados, hay que pasárnosla muy bien. Y no solamente eso, también Oriflame nos capacita. La capacitación es gratuita. Tenemos la maravilla de esta sala virtual para apoyarnos unos a otros en el equipo y recibir capacitación a larga distancia. La oficina virtual del sitio de internet de Oriflame es fabulosa. Si no han tenido la oportunidad ustedes de tomar el curso de herramientas online, que próximamente ya debe estar agendado por ahí para esta sala virtual, es una herramienta excelente. La oficina virtual es simple y sencillamente muy, 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 ¿cómo se dice? Ahí se me fue la palabra. Pero es una herramienta excelente para desarrollar tu negocio. Imagínate que tú tienes un invitado, en mi caso, por ejemplo, que yo tengo invitados de San Luis, Río Colorado, y después un invitado de San Luis y un invitado de Hermosillo, y el de Hermosillo tiene uno de la Ciudad de México. Yo nunca lo voy a conocer, pero sin embargo puedo saber en qué momento esa persona está haciendo sus pedidos de Oriflame, cuántos puntos hizo, en qué momento lo hizo. Porque aquí, cada quien es su propio patrón, es su propio jefe. Cada quien decide, cada uno de nosotros decidimos desde en qué momento hacer nuestros pedidos o los montos de nuestros pedidos. Pero lo más padre es que la oficina virtual que tenemos, o la herramienta de la oficina virtual que tenemos, nos da la oportunidad de administrarlo de forma remota, ¿verdad? Una excelente, una excelente, excelente herramienta. Bueno, desde aquí, terminamos con la presentación de Oriflame. Me gustaría saber si en el chat alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Me imagino que algunos de ustedes tienen algunos invitados nuevos. Iniciar con Oriflame es muy sencillo. Iniciar con Oriflame, la persona que te invitó solamente necesita tus datos para que te pueda dar de alta en el sistema, te pueda dar tu número de socio y puedas tú iniciar con Oriflame, pues ahora sí, en el momento en el que tú lo decidas. Solamente necesita tus datos personales. Y siempre te voy a recomendar que cuando vayas a inscribirte a Oriflame, lo hagas a través de la persona que te invitó, porque la persona que te invitó no solamente va a poder darte de forma correcta, sino que te va a poder guiar también en las primeras veces que tú acceses la página de internet. Aunque es algo muy, muy sencillo, yo sí les recomiendo ampliamente que te dejen guiar por la persona que les invitó. Ahora sí voy a voltear el chat para ver si alguna persona tiene alguna pregunta. Y si no hay ninguna pregunta, pues me gustaría compartirles mi sueño. Pero vamos a ver, yo también soy de acá de Piedras Negras. Ojalá y el año que entra también me toque. Claro que sí, María, vas a ver que te vas a ir de vacaciones el año que entra con todos nosotros. ¿No hay preguntas? Una persona me hizo este comentario. Una chica se inscribió en mi red, apenas es mayor. A ver, María de Jesús, no entiendo bien la pregunta. Dice que una chica que se inscribió en su red, pero apenas es mayor de edad. Bueno, no sé si con eso contesto la pregunta de forma adecuada, pero tengo una socia mía que acaba de reclusar a una muchacha que, en este catálogo 10, la muchacha cumplió los 18 años el 25 de julio. Entonces el 26 se hizo el registro, y el 27, el último día del catálogo, la muchacha hizo su pedido perfectamente. No sé si esa era la duda, no sé si con eso contesto esa pregunta. ¿Cómo convencemos más a los hombres? Bueno, ahorita di algunas ideas, ¿verdad? O el entusiasmo, apóyense en, yo les digo que en la foto de los 100 mil dólares, para mí se me hace algo poderosísimo. Yo creo que cuando uno ve, en mi caso, pues cuando yo vi a mi esposa tan entusiasmada en esto, cuando vi una oportunidad de desarrollar un proyecto en familia, un proyecto que lo podíamos desarrollar juntos, a mí me pareció algo fabuloso, algo fantástico, ¿verdad? Yo les puedo platicar muchas historias aquí de negocios que tratamos de arrancar, de cosas que tratamos de hacer. Obviamente, cada uno por su lado, nunca funcionaron. Entonces, este es un proyecto que perfectamente se puede combinar en familia. Y eso es algo, yo creo, valiosísimo para todos, ¿verdad? O sea, llegar con esto como una oportunidad. Yo les decía, les preguntaba, simplemente pregúntenle a cualquier hombre. A cualquier hombre ustedes lleguen y pregunten. ¿Tienes el equivalente de 12 meses ahorrado en una cuenta de banco para enfrentar cualquier adversidad que se pudiera presentar? Si pierdes tu trabajo mañana, ¿cómo vas a mantener a tu familia por el siguiente año? Ustedes pregúntenselo. Ustedes pregúntenselo. Independientemente, sea una persona que gane 10 mil o 100 mil pesos al mes, ustedes háganle esa pregunta. Esa es una pregunta poderosísima. Las personas no estamos muchas veces preparadas para enfrentar algo como esto. Una persona que tú le dices, mira, aquí vas a desarrollar algo en 6 meses. Yo les voy a decir algo, en el último año, en los últimos 14 meses, yo no he recibido un aumento de sueldo. Yo en Oriflame empecé, así como lo dije, cuando empecé y cuando llegué al 3% y que gané mis primeros 50 pesos de comisión. O sea, yo empecé en marzo. En diciembre les compartí hace rato. Yo llegué al 21%. Yo estaba generando 10 mil pesos o más de comisión al mes. Ahorita actualmente es un poco más de la comisión que recibo por catálogo. Entonces, para mí, no solamente Oriflame, ya se volvió como un ingreso adicional. Y es un ingreso adicional, pero es un ingreso considerable. Entonces, Oriflame me ha subido de 50 pesos a 10 mil pesos. Pues no sé si sea un 5 mil por ciento de aumento de mi salario en 9 meses. Entonces, imagínense, yo creo que eso tendría que ser más que suficiente para cualquier hombre para querer ver esto como una buena oportunidad. regreso al chat a ver qué más. ¿Cómo hacer para no desanimarse a las personas interesadas? Bueno, terminando la presentación, vamos a tener un curso con tips de reclutamiento que yo mismo voy a impartir. Entonces, si se quedan, les prometo que ahí voy a compartir cositas relacionadas con ese tema. Personas que nos quieren desanimar, pero ellas que sigan luchando. Fíjate, nos dice Estrella de Tijuana, del equipo de Tony. Hace unos días compartí una foto en Facebook, Genoveva. Yo sé que conocen a Genoveva de Tijuana. Que yo, de hecho, la bajé a mi teléfono y la traigo ahí desde, ahora sigue como salvapantallas. Porque es una foto, es una caricatura. Entonces, cómo está una persona y en la mano lleva algo que dice metas. Y, no, perdón, sueños. Y al final del camino ese dice metas. Y cómo por ambos lados, cómo por ambos lados tenemos a todas esas personas que van a intentar que nosotros hagamos realidad nuestros sueños, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerlo para que no nos desanimemos? Yo les voy a decir algo. La persona, ustedes, primero que nada ustedes, ustedes mismos, pero cada uno de nosotros tenemos que estar bien seguros por qué queremos hacer Oriflame. Mientras ustedes no estén seguros por qué quieren hacer Oriflame, va a ser muy poco lo que van a lograr aquí. Tenemos que tener un objetivo bien claro. En este momento, yo creo que es un buen momento para compartirles por qué hago Oriflame, por qué todos los días me levanto con ganas de hacerlo, por qué después de las seis de la tarde, cuando ya ando cansado, cuando ya sería ahora sí que mi hora de regresarme a la casa y como antes, porque sí les voy a compartir. Antes, ¿qué hacía en mi día de descanso? Pues me levantaba el domingo tarde. Si había algo que hacer, pues trataba de hacer lo menos que se tuviera que hacer en la casa. Prendía la televisión a ver algún partido de fútbol y pasarme viendo televisión todo el día, ¿verdad? Ahora, es la verdad, eso es lo que hacía, esa era la forma en la que yo creía desde que, pues no sé si decir que era lo correcto o lo que tenía que hacer. Pero cuando yo empecé a escuchar de los sueños y cuando yo empecé a escuchar que aquí había una oportunidad de desarrollar un negocio y vi esto como una verdadera oportunidad, también dije, yo me consideraba, al principio, ya la acompañaba yo a las reuniones y ya la compartía. tenemos una hija de 16 años y ya la compartía que que ella quería haber realizado el sueño de Itzel en el sentido de que cuando ella se fuera a la universidad y escogiera una universidad, especialmente desde acá en Estados Unidos, nosotros poder tener los recursos para poder pagar desde la educación de nuestra hija, donde ella decidiera cursar sus estudios, ¿verdad? Entonces yo siempre compartía eso, no, si es que nosotros vamos a mandar a nuestra hija a una universidad y Oriflame nos va a dar para pagarle la escuela. Y ¿saben algo? Yo no me sentía completo con eso, yo no sentía que yo era honesto totalmente de mi parte andarle robando el sueño a mi esposa, andarle robando el sueño a mi esposa de algo que ella, por lo que ella estaba luchando. Y un buen día me sinceré y un buen día en una reunión en una RO en Mexicali, me paré enfrente de todo el grupo y les dije, ¿saben una cosa? Este es el sueño de mi esposa, pero no es el sueño mío, no es el sueño mío, es algo que yo siento más una obligación, un compromiso, que es mi hija y que lo tengo que hacer, pero el sueño que yo tengo, yo me veo en el verano del 2014 en un avión aterrizando en la ciudad de Río de Janeiro y bajándome y presenciando un juego de la selección mexicana en el Mundial del 2014. Ese es el sueño que yo tengo en este momento, esa es la meta que yo tengo en este momento, por eso todos los días después de las seis de la tarde me van a ver haciéndolo eso, por eso todos los días se lo platico a la mayor cantidad de personas que puedo, por eso en mis días de descanso lo utilizo haciendo el negocio de Oriflame, porque yo tengo una aspiración, porque yo quiero que Oriflame me pague mi viaje al Mundial, porque yo quiero invitar a mi esposa que me acompañe a ese viaje y sé que en la situación en la que estábamos no lo iba a lograr con el ingreso que tenía. Entonces, eso sí es algo que me mueve. Entonces, primero que nada, ¿qué quieren hacer ustedes? Cuando ustedes no tengan bien claro esto, no va a haber nada, nada ni nadie los va a parar en hacerlo. Y así nada más, platíquenlo con entusiasmo y lo hago porque quiero hacer esto, lo hago porque me quiero ir al Mundial, vendo pinturitas porque me quiero ir al Mundial y va a ser un gusto para mí allá tener un cartel que diga así gracias Oriflame por pagarme con pinturitas mi viaje al Mundial. Esa va a ser mi máxima satisfacción que yo pueda disfrutar ese día. Yo estaba ahí, dice Edna, ella me escuchó entonces ese día que dije eso. A ver, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? Ya me pasé un poquito de la hora, no quiero quitarles más su tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Voy a apagar la cámara en este momento para poder desconectarme y poder cargar la presentación del curso que vamos a tener. Es un curso excelente, son tips de reclutamiento. Ahí sí voy a hablar ya más específico de cómo podemos invitar a las personas, a los hombres, etcétera, etcétera. Entonces no pierdan la oportunidad de escucharnos o de escuchármeles en un momentito. De nuevo voy a voltear el chat. Bueno, de nuevo les reitero mi agradecimiento por haberme escuchado el día de hoy y voy a voltear el chat para ver si hay alguna otra pregunta. Dice, Yara contesta, dice Liz, todos los días invito a mujeres. Claro que sí, todos los días invito a mujeres. Desde luego que mi equipo está formado por muchas más mujeres que hombres, pero también puedo decir que tengo muchos hombres en mi equipo. De nada, Blanca, gracias a ti por haberme escuchado el día de hoy. Bueno, me desconecto, no se desconecten muchachas, no se desconecten muchachos, vuelvo en un segundito, nada más tomo un poquito de agua y cargo mi presentación. Gracias, gracias a todos por su atención, muchas gracias.